Amigos, el blog técnico Todo Almendro, estamos en Zarzacapilla, en la provincia de Badajoz, en una plantación de almendros en riego, y estamos viendo cómo entierran el riego una vez plantado el almendro. Como podéis ver, se trata de goma, goma con goteros integrados a metro, y queda a una distancia de unos 30 centímetros del almendro, con lo cual se podrá regar tranquilamente.